Hay un compromiso, un compromiso que tenemos que cumplir, un compromiso que nos obliga a revisar las exoneraciones. Es más, ya hay comentarios de instituciones internacionales que dicen que este modelo tiene algunas deficiencias y este modelo dice que más bien podría afectar o por lo menos podría empobrecer a Honduras. Nosotros lo hemos señalado públicamente es que como Estado nos comprometimos ya en tres ocasiones de que vamos a revisar las exoneraciones, que vamos a revisar esos privilegios, que vamos a revisar que no es posible que todavía aquí en Honduras exista una élite pequeña que tenga todos estos beneficios y que no tribute al Estado. Cuando hacen esa revisión de esos programas y esos paquetes, los organismos internacionales y todos nos han dicho Honduras no va a poder tener ninguna ruta de desarrollo de bienestar y de justicia si sigue con ese modelo en el cual los que más ganan son los que no pagan. Porque si usted le ve, los resultados en el sistema financiero son los que más guiones ganaron el año anterior, pero mire cuánto me dieron después, unas pequeñísimas cantidades. Eso es lo que se está revisando, por eso se llama ley de justicia tributaria. Pero también se está estableciendo que no se aplica retroactivamente. Yo apelo. Por eso les decía en mis palabras iniciales, que tanto los hermanos del Partido Liberal y este Partido Nacional que tuvo estos doce últimos años de narcodictadura deben de ponerse una reflexión porque de una u otra forma son responsables de cosas tan dolorosas como de esas caravanas de migrantes, jóvenes que tienen que ir de aquí porque no hay oportunidades, familias que no tienen ninguna opción, escuelas destruidas, hospitales sin medicina, una nación con 74% de hondureños en pobreza. Por eso les digo que ellos deberían pedirle perdón al pueblo hondureño y deberían, apelo, a que nos acompañen y que podamos darle al pueblo hondureño con esta ley una oportunidad de una justicia tributaria. Con la cámara y edición de Javier López les informó Jorge Cuán.